¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y yo le pongo aquí Ya, le estamos escuchando al mismo tiempo Eso no vale Y la lámpara Bueno No me jodas que quedes ahí ¿Querías que le paguen a un Freddy's? ¡Voltea! Le pusiste pausa ¡No, no, 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 no! Creo que estamos al mismo ritmo ¡No! ¡Moceda! No, tengo audio ¿Qué es esto? Una ventana Hoy estoy siendo gordo Si le pones pausa, mi audio se desvincula ¿El teléfono? No ¿Puedes responderla? ¡Apues! 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 ¡No, no, no! ¡Muéltalo así tantita! ¡No, mamá! ¡Estoy oyendo! ¡Pues, mamá! ¡Lemate el teléfono! ¡No, si esto no puede! ¡Apues! 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 ¡Apues!